Gracias Vicente, hombre, pues estamos bien contentos aquí dándole seguimiento a esto y pues la verdad es que desde temprana hora empezamos a ver cómo llegaba gente de los diferentes equipos, salieron algunas personas de Morena a dar indicaciones, a invitar, eso hay que recalcarlo, la gente de Morena, incluso el mismísimo Mario Delgado, ha salido con la prensa a dialogar y a invitarlos para mañana, que se vayan y se acrediten, allá al partido y que estén presentes mañana, la verdad ha sido un trato muy amable, muy hermético desde luego, pero muy amable el trato de Mario Delgado y el de toda la gente de la organización y pues bueno, hemos visto entrar y salir muchísima gente, muchísimas personas que están involucradas en la cuarta transformación y más que todo en el partido Morena y la verdad es que sí he podido palpar algunas caras largas de algunos de las personas que vienen llegando, otros muy contentos y pues algún grupo ya muy identificado pues haciendo reclamos, como desde el inicio de este proceso que pedían piso parejo y etcétera, 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 y así todos llegaban con una carota reclamando y diciendo que no estaban de acuerdo, etcétera, etcétera. Oye José Alfredo, me imagino que son decenas, si no es que cientos de colegas que han llegado por ahí, que van y vienen algunos apostados ahí en el World Trade Center como tú, ¿cuál ha sido la cobertura? Ha sido, me imagino, intensa. Sí, es muy intensa, de hecho aquí a mi derecha se encuentra el ITV, nuestra querida amiga Vicente que te quiere saludar y pues bueno, ella viene de Estados Unidos a cubrir una vez más porque pues es una persona súper comprometida con la 4T y pues bueno, así mucha gente de fuera del país están viniendo de Estados Unidos a ver esta, había muchos medios por la tarde, medios chayoteros hay que decirlo y medios totalmente alternativos, gente, me tocó conocer a un colega padrísimo de pie de página que me estuvo escribiendo en muchas cosas que yo desconocía y pues estuvimos platicando, entonces así ha habido un ambiente de mucha cordialidad de mucha fraternidad entre todos los que hemos estado aquí la verdad es de que nos hemos estado echando la mano con información unos a otros y la verdad es que es un gran ambiente el que se está viviendo pero eso sí, hermético hacia el interior sí, exacto, totalmente, hay un hermetismo total nos han permitido estar aquí en la cafetería, tomar un refresco, estar sentados pero de las escaleras eléctricas para arriba nada